No sé cómo empezar Empezar a olvidar Me cuesta tanto, me cuesta tanto Dejarte de amar Sé que todo acabó Acabó para ti Pero en mi corazón Como en todo mi ser Sigues dentro de mí Todo lo nuestro fue tan bonito Contigo fui muy feliz Contigo fui tan feliz Yo me soñaba siempre a tu lado Y hoy que todo ha terminado Ya no sé cómo seguir Ya he seguido más de mil consejos Pa' sacarte de mi pecho Y sigues dentro de mí Dime que no es verdad Que me has dejado de amar De esta horrible pesadilla Que ha llegado a mi vida Ya quiero despertar Sé que todo acabó Sé que todo acabó Acabó para ti Pero en mi corazón Como en todo mi ser Sigues dentro de mí Todo lo nuestro fue tan bonito Todo lo nuestro fue tan bonito Dentro de mí 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 Gracias.